El herido de tu ríos, un mar que estén suena noche a ti Todos mis versos y mis jardines, un viento hermoso El herido de tu vida, y el corazón de mi alma El herido de tu vida, y el corazón de tu vida El herido de tu vida, y el corazón de tu vida